El Centro de Operaciones de Emergencias ya ha llamado alertas al país debido a una vaguada que está incidiendo en el territorio nacional. Pero precisamente hoy tendremos muchísimos detalles sobre esto, pero también los accidentes del sector de Mano Guayabo están nerviosos por esta situación, ya que las lluvias se irán intensificando y recuerden que estamos en temporada ciclónica. Así que los comunitarios de esta carretera de Mano Guayabo hacen un llamado urgente a las autoridades pertinentes, pues temen perderlo todo con la llegada de un ciclón, tormenta o huracán, pues muestran como solo un poco de precipitaciones, pues muestran como sus calles colapsan de agua, se inundan sus viviendas y se pone en riesgo la vida de los comunitarios. ¡Métele ahí! ¡Métele ahí! ¡Métele ahí! ¡Métele ahí! ¡Ya voy! ¡Métele ahí! Los residentes aseguran que pese a que en varias ocasiones se han dirigido tanto al ayuntamiento como a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, continúan sin recibir una solución al respeto.